Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia. ¿Qué tal os encontráis? Espero que muy bien y que esa gripe que ha habido estos días no os haya afectado. Bueno, estamos en el episodio 284. Es un episodio en el que me gustaría hablar de un estudio, como casi siempre, que he encontrado que creo que es muy, muy interesante. Vamos a explorar una faceta fascinante del ejercicio. Cómo correr al aire libre puede ser más beneficioso para nuestra función cerebral que hacerlo en interiores. Así que espero que os guste este tema y que si aún no estáis haciendo ejercicio, pues sea un acicate para hacerlo. Fundándonos en un estudio, como os decía, titulado Exercising is good for the brain, but exercising outside is potential better, o sea, el ejercicio es bueno para el cerebro, pero el ejercicio en exteriores es potencialmente mejor, nos vamos a sumergir en el mundo de la neurociencia y en el del deporte. Este estudio, realizado por Katherine Bowre y su equipo, utilizó tecnología avanzada para investigar cómo diferentes entornos de ejercicio impactan en nuestra cognición, o sea, en nuestro cerebro. Como siempre, os voy a dejar el enlace al estudio en la descripción del episodio. Bien, si antes de comenzar todavía no le has dado una valoración a este podcast en Apple Podcast o no has dejado un mensaje en los mensajes de Evox o no has respondido a qué te parece este episodio en lo que tiene Spotify para hacerlo, te animo a que lo hagas. La verdad es que me ayudaría muchísimo y además quiero daros las gracias porque hemos empezado esta séptima temporada con muchas ganas y con muchos oyentes en su primer episodio, así que sin más, muchas, muchas gracias. Pues vamos a seguir. ¿Sabíais que una simple caminata al aire libre puede tener un efecto más significativo en nuestra atención y en nuestra memoria que una sesión de trabajo indoor? Pues bien, acompáñadme para descubrir por qué correr rodeados de naturaleza no solo es bueno para nuestro cuerpo, sino también para nuestra mente. Vamos a ver un poco antes el estudio, ¿no? El objetivo del estudio se centró en investigar cómo el entorno del ejercicio, ya sea el interior versus el exterior, afectaba a la función cognitiva, utilizando métodos de electroencefalografía móvil que eran de muchísima, muchísima sensibilidad. Los participantes en el estudio eran individuos sanos que participaron en sesiones tanto de caminata como de carrera en interior y en exterior, al aire libre. ¿Y cuál fue el procedimiento de investigación? Bien, los participantes fueron equipados con dispositivos de, pues como os decía, electroencefalografía móvil para monitorear su actividad cerebral mientras realizaban las actividades. Se realizaron caminatas cortas en dos entornos diferentes, un ambiente interior controlado y un entorno natural al aire libre. Y luego, ¿cómo se midió? Pues se midió la actividad cerebral tanto antes como después de las caminatas para elevar y evaluar los cambios en la función cognitiva. Los investigadores analizaron específicamente los cambios en áreas del cerebro que están asociadas a la atención y a la memoria de trabajo. Y bueno, ¿cuáles son los resultados principales? Pues es notable cómo el estudio destaca la diferencia en el impacto cognitivo entre el ejercicio al aire libre y el ejercicio en interiores. Los investigadores encontraron que específicamente la atención y la memoria de trabajo, dos componentes claves en nuestra función cerebral, se ven significativamente mejoradas tras ejercitarse en un ambiente natural. Este efecto no se observó de manera similar en los participantes que realizaron ejercicio en un entorno cerrado. Estos hallazgos son, pues creo, particularmente relevantes para nosotros, los corredores, ya que resaltan la importancia de elegir el entorno adecuado para nuestras sesiones de entrenamiento. Es verdad que hay veces, por ejemplo, yo ayer corrí en mi cinta, pero si se puede, es mucho más recomendable que siempre lo hagamos en exteriores. Ayer yo lo hice en la cinta porque, gracias a Dios, estaba lloviendo a mares. Bueno, no solo estamos mejorando nuestra condición física cuando hacemos este ejercicio, sino que también estamos potenciando nuestra salud mental y cognitiva al optar por correr en senderos y espacios naturales abiertos. Y, de todas maneras, los que escucháis este podcast normalmente sois corredores o corredoras y ya seguramente estáis abonados a los beneficios del correr. Pero vamos a hablar un poco de los beneficios adicionales de lo que es el ejercicio al aire libre. Correr en entornos naturales no solo es bueno para nuestro cerebro, como demuestra este estudio, sino que también lo es, ¿para qué? Pues para nuestro bienestar emocional. Estar en contacto con la naturaleza reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y puede aumentar los sentimientos de felicidad y serenidad. ¿Quién no ha sentido esto después de correr un rato por el campo? ¿A que sí? ¿A que lo habéis sentido? Además, la exposición a la luz natural y al aire fresco contribuyen a mejorar la calidad del sueño y a regular nuestros ritmos circadianos. Estos beneficios se suman a los, por supuesto, de la salud física, haciendo que correr al aire libre sea una actividad integral para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente en óptimas condiciones. Por ello, ya os digo, este estudio nos muestra que correr al aire libre no solo va a fortalecer nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Esta conexión con la naturaleza creo que es un regalo que como corredores debemos valorar y buscar lo más activamente posible. Personalmente, yo encuentro que correr en un entorno natural no es solo un ejercicio, es una experiencia que para mí es normalmente revitalizante, que me ayuda a desconectar del estrés diario y a conectar conmigo mismo, con esa persona que soy en lo más hondo de mí mismo. Así que, bueno, yo os animo a todos los oyentes a experimentar esta transformación por vosotros mismos. No solo corráis, sino que corráis en la naturaleza y permitiros que vuestro cuerpo y vuestra mente pues trabajen y pues se desarrollen juntos, ¿no? Si queréis, ya os digo, podéis dejar vuestras reflexiones sobre este tema para ver qué significa para vosotros ese correr en la naturaleza. Y como os decía antes, podéis hacerlo en los comentarios de iVoox o en los comentarios que se pueden dejar en Spotify o en las reseñas de Apple Podcast. Y bueno, no quiero despedirme sin animaros a que le echéis un vistazo a las notas del episodio e investiguéis ese viaje que organizamos Irene y yo conjuntamente con la gente de Amadablan Tours al Tour del Mont Blanc. Y pues si os apetece pasar esos 11 días con nosotros, solamente 10 personas y descubrir todo lo que es el trazado de la Ultra del Mont Blanc, pero de manera suave, andando en plan trekking, llevando lo mínimo posible, puesto que las mochilas de lo que es la maleta se nos lleva de refugio en refugio, pues yo os animo a que le echéis un vistazo a la información que os dejo en las notas del episodio. Y recordaros que tenéis el estudio del que os he hablado también en las notas del episodio. Pues sin más, muchas gracias por estar ahí. Estamos en esta séptima temporada intentando disfrutar, como siempre, de traeros los estudios más interesantes acerca del entrenamiento, el deporte y la salud. Y espero que si necesitáis cualquier cosa, pues podéis contactar conmigo, como siempre, de diversos medios. Por un lado, en el email, que podéis escribirme a pablo, arroba pablojcastillo.es. También me podéis seguir en Instagram, como arroba pablocastillogr. Y por supuesto, os animo a que sigáis este canal de YouTube, si es que lo estáis escuchando en YouTube, y pues os suscribáis. Sin más, muchas gracias, sed muy felices, que es vuestra única obligación, y nunca, nunca dejéis de hacer deporte. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.